Medio tiempo, 28 de julio de 2018, 10 y 43 el lanzador mexicano Giovanni Gallardo logró su quinto triunfo de la temporada 2018 de Grandes Ligas, al vencer Texas Rangers por 11 a 2 a Houston Astros en el Minute Maid Park. Giovanni Gallardo, 5 a 1, permaneció en el montículo 5 entradas y un tercio, aceptó dos hits con cuatro bases por bolas y cinco ponches. Perdió Dave Keusel, 8 a 9 en seis episodios, aceptó tres carreras, cinco abanicados y dos bases por bolas. Por los Rangers conectaronse en dos cuadrangulares el venezolano Robinson Chirinos y el hawaiano Isiakiner Falefa para la victoria de los Rangers. Anotación por entradas Texas 0 1 0 0 2 2 0 1 5 1 1 1 5 0 Houston 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1.